El curso experto en fisioterapia respiratoria va dirigido a graduados en fisioterapia. Es un curso de experto muy amplio donde abordamos cada una de las partes importantes dentro de la fisioterapia respiratoria, que engloba tanto paciente pediátrico como paciente adulto. Y tiene unos contenidos que nosotros vemos que son innovadores y pioneros dentro del campo de la fisioterapia y que echamos de menos dentro de la formación, como son las prácticas de terapia manual en el paciente con patología respiratoria, la parte de ecografía, la parte de nutrición, el entorno en uvi, tanto en el paciente adulto, el abordaje del paciente pediátrico, del niño sano y del niño con patología neurológica o neuromuscular. El claustro que forma este curso es un claustro único. El 50% de los docentes son fisioterapeutas y el otro 50% son médicos. También contamos con un equipo multidisciplinar. Donde cada uno va a dar una visión y va a aportar desde su especialidad. En el hospital simulado podemos recrear situaciones reales donde el alumno se puede poner en un contexto clínico que en situaciones que le pueden pasar el día de mañana. Y sabemos que la Universidad Europea cuenta con material y con tecnología de última generación y innovadora para poder dar a nuestros alumnos la mejor calidad en el aprendizaje del conocimiento sobre la fisioterapia respiratoria.